Estás viendo Multimedia Michoacán. De ahí haremos los esfuerzos para que podamos tener otras casas de enlace en los municipios de nuestro distrito, pero pues ahí estamos trabajando, le dijimos a la gente, las casas de enlace son casas de ustedes y no necesita estar la diputada para que estén funcionando. No necesitan ustedes tener que ir hasta Morelia para ver a la diputada. Eréndira Isauro va a venir a verlos a ustedes porque también, igual que como lo ha dicho nuestro líder y nuestro presidente hoy de la República, quienes mandan son ustedes y quienes dicen qué hacemos nosotros los representantes es el pueblo y así lo hemos hecho. Hemos buscado una forma de ayudar también a la gente, además del trabajo legislativo en el tema de gestión. Nosotros inauguramos dos tiendas del pueblo, ahí en Paracho, en la casa de enlace y la otra en la casa de enlace en Cueneo, donde hemos acercado productos de canasta básica a bajo costo, pensando pues obviamente en la gente más, en la gente, en los grupos más vulnerables. Ustedes saben que es un problema mundial el tema del costo, de los altos costos de los productos de canasta básica y entonces también pues estamos aportando desde nuestra trinchera esa parte. No se trata, les he dicho yo mucho a la gente, no se trata de que regalemos despensas o regalemos pinacos o regalemos calentadores o cemento o lo que se pueda decir para que nos sigan apoyando. Se trata de trabajar de manera coordinada, se trata de trabajar en equipo con la gente para que podamos corregir o cambiar lo que tanto está dañando a nuestro estado y a nuestras comunidades. Estás viendo Multimedia Michoacán.